Gente querida, si algo nos ha atravesado en la historia de los 3.000 programas son las historias de vida, lo que hacen algunos de ustedes en nuestra sociedad, en la sociedad que nos rodea, por superarse permanentemente. Sí, ella tiene 10 años, es patinadora y sueña ir al torneo nacional. Pero bueno, para eso hay que cubrir gastos y hoy la vida para nadie está fácil. Entonces ella realiza una acción en particular, que ya lo vamos a contar con ella, pero queremos que el sueño se cumpla y nos encanta conocer historias de superación en una Argentina tan difícil. Y ella es muy pequeña y va tras un sueño y eso es hermoso porque nos llena de energía y de vitalidad a todos. Está con nosotros, ya la van a ver en pantalla, Melody Cocha con su mamá, con a Yelén. Están las dos para charlar con nosotros. ¿Cómo están, chicas? Buen día. Hola. Buen día. Hola. ¿Cómo va? Buen día. Hola, hola, Melody. Hola. Hola, hola. Melody, ¿tenés 10 añitos nada más? Sí. Ay, qué chica, por favor. ¿Cuánto hace que patinas? Arranquemos por ahí, para que la gente conozca en detalle tu historia. Hace dos años y medio patinó. Dos años y medio. Y ya tenés un montón de medallas, ¿o no? ¿Cierto? Sí. ¿Cuántas tenés? 29, Beto. 29 medallas. O sea, sos buena, buena. Sos de Buenos Aires, con toda la gente. Y tenés, mami, Aya tiene un sueño y ahí está toda la familia apoyando y también los amigos, los vecinos, porque la idea es ir al torneo nacional, ¿verdad? Sí, sí, estamos juntando, estamos vendiendo ensalada de fruta, estamos pelando cuatro horas por día fruta, más o menos, entre las dos. Y bueno, vamos detrás de un sueño, si se puede. ¿Dónde están vendiendo, como bien dice nuestro Graf, vendés ensalada de fruta, Aya, con Melody, por supuesto? ¿Dónde la están vendiendo para poder lograr este sueño? Bueno, nosotros ahora empezamos a tomar pedidos, porque nos piden más o menos 40 ensaladas de fruta por día, entonces levantamos pedidos y entregamos. Ah, es un montón. ¿Pero por qué es eso tan viral? ¿Dónde ustedes sintieron que la historia de Melody, con todas sus medallas y su amor por lo que hace, empezó a ir de boca en boca y la Argentina empezó a conocer de ella? ¿Cómo fue? Sí, empezamos con una nota de un diario del barrio y, no sé, de un día para otro se fue todo de las manos, viralizó, que nosotros no esperábamos que pase esto. Y ahí se empezaron a vender más porciones, digamos, más vasitos. Ahí vemos fotos de Melody en pantalla, de ella con sus compañeras, con el equipo. ¿Por qué es tan importante, Melody, para vos poder lograr este viaje, poder ir a competir? Es un sueño para mí. ¿Lo ansiás desde muy pequeña? Porque vos arrancaste hace dos años y medio. Pero siempre llevaste eso en la sangre, ¿viste? Que uno cuando es chico, muchas veces lleva adentro de uno, uno sabe lo que quiere ser, a dónde quiere ir. Y bueno, te tienen que dar un montón de cosas para ir logrando esos sueños, ¿no? ¿Vos lo sentías desde muy pequeña? Sí, desde los cuatro años. Desde los cuatro. ¿Y te acordás cuando te regalaron los patines? Sí, el papá de mi prima me los regaló y ahí empecé. ¡Mirá! Melody, te quería preguntar cómo surgió la idea de hacer las ensaladas de frutas y cómo es el vínculo con tu mamá, que veo ahí que están muy pegaditas. ¿Cuánto ha tenido que ver ella en todo esto? La verdad no sé cómo se me ocurrió. Se me ocurrió la idea de vender ensaladas de frutas. Pero de repente arrancó un día. Pero la asociaste inmediatamente a la mami. Le dijiste, mami, vamos a hacer esto que yo quiero ir al torneo nacional. ¿Fue más o menos así? Sí, nosotras somos muy pegadas las dos. Hacemos todo junto todo el tiempo. Se les nota. Ay, ¿y cómo fue que, vuelvo un poquito atrás, cuando ella tenía cuatro años muy chiquita, cómo fue, me imagino que te pidió ella que la lleves al club? ¿Cómo arranca todo esto? Porque también es una cuestión de llevarla, de estar, bueno, y de ayudar a que los chicos cumplan los sueños. A veces se da ese acompañamiento en muchas familias y a veces no está. Sí, ella, yo recuerdo que tenía cuatro años y ella me pedía patines, que quería patín, patín. Yo no lo anoté a patina hasta que no tuvo casi ocho años. Ah, mira, ¿por qué? ¿Te daba miedo o qué? Sí, siempre me, yo trabajaba más seguido, me daba miedo que se me quiebre, que se golpea, hasta que lloraba, lloraba, me insistía, me insistía, me volvió loca. Y le dije, bueno, dale, te llevamos. Y ahí fue donde arrancó. Porque encima eso, el patín tiene, digamos, como todo deporte, pero su cuestión que es de caerse y levantarse, digo, de superación y de no frustrarse. Porque es difícil, tampoco es tan sencillo. No, sí, es muy difícil. Por ejemplo, para un torneo nacional se conllevan muchas horas de entrenamiento, muchos días, calor, frío. Lleva mucho trabajo. Adelén, y desde lo económico, ¿cómo ha sido para ustedes? ¿Por qué tuvieron que salir a vender ensaladas de frutas? Contanos un poco de la situación económica y cómo se pusieron al hombro esto de decir, bueno, estamos complicados quizás, pero vamos a pelearla para que nuestra hija cumpla su sueño. Bueno, a mí me había, ella tuvo su primer nacional en octubre y nosotros recién, ahora a fin de mes de diciembre, terminamos de pagar los que son los préstamos y los viajes al primer nacional. Cuando me pasaron los aranceles, yo decidí que no viaje porque todavía no habíamos terminado de pagar un viaje y no podíamos empezar con otro. O sea, ¿sacaron un préstamo para poder costear lo que fue el primer nacional de ella? Sí, sacamos como tres préstamos, trabajamos horas extras. Yo estuve trabajando por 300 pesos la hora, imagínate. ¿A qué te dedicás? Limpieza de hogares, empleada doméstica. No, y hoy sacar un préstamo en la Argentina es imposible, o sea, digamos, o posible sabiendo que vas a pagar tasas exorbitantes y... O que cuando tenés la plata no sé si te alcanza para todo lo que tenías previsto. ¿Cómo? Cuando sacás el préstamo no sé si te alcanza para todo lo que tenías previsto. Claro, con la inflación. Nosotros hicimos así, viajé un día antes de que ella compita, viajé yo en micro y ella viajó con la mamá, un compañero que nos ayudó un montón. Y después volvimos el otro día que compitió, ya estábamos volviendo por el tema económico. Yo tuve que dejar mi hijo más chico con mi marido porque no podíamos viajar los cuatro. Ayelem, ¿y qué te dicen las personas que también te compran la ensalada de fruta? Porque ustedes han apostado a seguir trabajando para recaudar esa plata, ¿no? Ni siquiera es como que han pedido ayuda, calculo que si la ayuda económica llega bienvenida a CEA, obviamente el objetivo y propósito es muy importante. Pero esto de decir, bueno, ¿cómo me la rebusco de alguna forma para trabajar, para brindar algo al otro y que, bueno, de ahí salga esa plata que tanto necesitan? ¿Qué les dicen las personas que se acercan, que te compran? Sí, la verdad que todo, por ejemplo, la gente del barrio sabe muy bien que ella patina, saben el gasto que tiene y nos ayudan un montón, nos compran, nos encargan, los kioscos del barrio nos encargan. Y la verdad que para nosotros está buenísimo porque yo igual le dije a Melody que lo íbamos a intentar, que no sabíamos si íbamos a llegar a juntar el dinero. Bueno, estamos en proceso, pero yo no le aseguré a ella. Está bien, está muy bien eso. Está muy bien, mami. ¿Cuándo es el nacional, Adrién? Es en abril. En abril. Pero... En misiones. Pero nos dio a nosotros el problema ahora de que ella empezó la temporada ahora en enero y los patines les iban chicos. Entonces le tuvimos que sacar la plantilla porque tiene los pies llenos de ampolla y los patines, úsalo, me salen 700 mil pesos y ahí es donde me trabó ahora. Ay, ay, ay. Y tanta cantidad de notas que han hecho, además, ¿alguien no levantó el teléfono y dijo? Aparezcan los patines. ¿Alguna empresa? ¿Alguna empresa? ¿Algún oficiante? ¿Algo? Mira, de las notas que hicimos, fuimos recaudando y recaudamos 300 mil pesos. Yo los guardé, obviamente, para el viaje, pero como te cuento, me estancó eso de los patines ahora. Claro. Mirá si te escucha una empresa en este momento, una empresa que por ahí te está escuchando. Una casa de deporte que vende ese tipo de... Claro. Exactamente. Y por ahí aparecen, ojalá así sea, ¿no? Si estás mirando de otro lado. A nosotros nos salvaría porque ya nos quedaría esa plata limpia para el viaje, digamos. Pero ahora estamos haciendo la maniobra de vender los de ella y conseguir otros, pero de 500 a 700, más de eso, más bajo, no puedo conseguir la plancha que ella necesita. ¿Eso pueden ser patines usados? O sea, ¿alguna ex patinadora? Ah, mirá. Sí, sí, sí. Es buena esa. A ella, los que le voy a comprar, lo que tengo pensado comprarle, son usados, porque no vamos a estar de un millón para arriba. Imposible para nosotros. ¿Qué número sería? 38. Bien. Entonces, ¿cómo vamos? ¿Dónde te pueden contactar? Digamos, tu Instagram, algo, mami. ¿Qué puede ser, Aye, para que la gente que nos está viendo, tal vez aparecen los patines? ¿A dónde te pueden contactar? ¿Te puedo pasar mi número de teléfono? Ah, bueno. ¿Reds o redes sociales? Bueno, lo cualquiera. O redes sociales, mientras sea seguro. Claro, mejor. Por redes sociales me parece más seguro, ¿no? Sí, por red social, por las dudas. ¿Cuál sería tu dirección de Facebook o de Instagram? Usamos el Instagram de Melody. Es Melody-Cocha. Bien. Melody-Cocha y Melody con Y, ¿cierto? Sí, viste. Entonces, estate atenta a los inbox, a los privados, léete todo, te lo pido por Dios, mami, ¿eh? Que chequeen todo lo que llegue, los ocultos, hay esas otras bandejas que a veces uno no ve. Pero para pasar en limpio, ¿cuán lejos estamos? Los patines faltarían, pero para el viaje, si aparecen los patines, ¿cuánto nos falta para el viaje? Bueno, mira, si aparecen los patines, ya tenemos 300.000 pesos libres para el viaje, y un señor ayer nos llamó de Misiones y nos ofreció el hospedaje. Ah, bueno. Bien. Bueno, es bastante. Y el viaje, sacando, tendríamos el hospedaje, tenemos esos 300.000, ¿más o menos cuánto falta juntar? Y yo no sé, yo calculo que ponele 300.000 pesos más como para, no sé cuánto estará el viaje en abril, viste que todo sube y no se sabe cuánto va a estar en abril. Claro. Bueno, vos tendrías que sacarlo ahora, lo antes que puedas. Claro, pero todavía no, yo sé que es del 6 a 14, pero todavía no sabemos en cuál de esos días nos va a tocar a nosotros, porque nosotros nos pensamos ir toda la semana. A Yelén, ¿me escuchás? Sí. ¿Me escuchás bien? ¿Me escucha también bien Melody? Sí. Bueno, parece que alguien que está escuchando y viendo esta nota, les va a hacer llegar los patines. Ay, me muero, chicos. Por favor. ¿En serio? Mirá, ahí estamos poniendo en pantalla el mensaje. Mariana Oldra, damos que puede hacer bien el vínculo. Dice, hola, ¿me pasás el contacto de la mamá de Melody? Tengo unos patines usados, a ver si le andan. Son 38. Ay, ojalá. Ojalá que así se... Mirá vos, ¿quién te dice...? Ojalá, ojalá. ¿Quién te dice que viajan de Mendoza para allá unos patines? Tienen que ser... Ay, me da la cara de... me muero la cara de Melody. Ay, para... Ay, ¿tienen que ser algún patín especial, digo, para esta persona que tan amablemente y tan solidaria nos está viendo, u otra persona que puede estar en contacto ahora viendo la tele? ¿Tienen que ser patines de alguna índole específica o no? Sí, ella, los que necesita tienen que ser plancha mistral. Sí o sí. Bien. Yo no conozco el rubro, entonces... Mistral o varian. ¿Cómo? Perdón. Mistral o varian, porque son especiales para salto. Ah, ok. Me imaginaba que algo puede ser. Por las dudas... ¿Cómo se llama esta persona, Coco? Mariana Oldra. Mariana, si nos estás viendo, tienen que ser estos patines. Ojalá los tengas. Ojalá. Y si no, que nos escriban quienes lo tengan, más allá de lo que escribió Mariana, que nos escriban quienes tengan estos patines. Ahí está trabajando la producción en vincular a Mariana con ustedes para que vean los detalles. ¿Quién te dice? ¿Quién te dice que tienen solucionado el temita de los patines? Ojalá. Para nosotros sería un gustazo haber servido de puente, porque te cuento a Yerén y Melody, les contamos que hoy estamos cumpliendo 3.000 programas, ¿no? Y además de mostrar la historia de Melody, que nos emocionó desde el comienzo, esta búsqueda por más y mejores objetivos, el ponerse a vender ensalada de frutas para juntar el manguito que hace falta. Digo, el estar haciendo de puente para nosotros, misión cumplida. Así que ojalá se puedan vincular prontamente ustedes con Mariana, que ha aparecido después de escuchar y ver esta nota, para quien te dice tener los patines para poder participar del Nacional. Estaría buenísimo. Bueno, nosotros queremos agradecer a ustedes por la oportunidad y a toda la gente que me mandó mensajes lindos, que nos apoyó y que nos ayudó. Ay, a ustedes, a ustedes gracias. Melody, nunca baje los brazos por tus sueños. Nunca, nunca, nunca. Y otra cosa, Melody, te quiero ver en los próximos Juegos Olímpicos, ¿eh? Claro. Te queremos ver ahí, ¿eh? Ahí va. Y te queremos ver en Mendoza también, en las competencias mendocinas, que veas un viejecito y venís acá y nos visitás. Ojalá. Aye, muchas gracias por esta nota, mamá. Un beso, Melody. Te mandamos un beso enorme. Nos encantó conocerte. Y estén en contacto con la producción y con el Instagram. Atentos, porque ahí la gente se va a ir comunicando con ustedes. Y vamos por más, ¿sí? Muy amable. Gracias por la oportunidad. A ustedes. Gracias, un beso. Vamos a la nacional. Chau, chau. Qué linda. Qué linda, qué linda, qué hermosa. Ojalá, ojalá. Ojalá. Misión cumplida, 3.000 programas. Claro. Si lo logramos... Sí.